Una vez más, el patrullaje conjunto entre Costa Rica y los Estados Unidos dio resultados positivos, ya que las autoridades policiales abordaron en alta mar una embarcación y en la inspección detectaron una carga de aparente marihuana que resultó decomisada. Además, detuvieron a los cuatro tripulantes, quienes junto con la lancha fueron llevados a suelo costarricense. Este hecho se dio durante las últimas horas a 97 millas náuticas en Matapalo, cuando inicialmente la Guardia Costera de los Estados Unidos abordó una embarcación pesquera costarricense de nombre Doña Marina, la cual era tripulada por cuatro hombres y en donde se ubicó una carga de aparente marihuana. De esta forma, la embarcación fue transferida junto con los detenidos y la droga a las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública. Ambas direcciones policiales, tanto el Servicio Nacional de Guardacostas como la PSD, se movilizaron a 30 millas náuticas en este sector del Pacífico Sur. Una vez en tierra, los agentes de la PSD inspeccionaron detalladamente la embarcación sospechosa y en el cuarto de máquinas, que se encontraba inundado con agua y aceite, fue donde se localizó la carga de droga, que según las pesquisas que realizaron los antidrogas, constó de 23 paquetes con aparente marihuana. La PSD reportó que los cuatro costarricenses detenidos fueron identificados como Umaña Villegas de 32 años con antecedentes por agresión contra las personas y violencia doméstica en dos ocasiones. Carmona Marchena de 54 años, Morales Rosales de 38 y Murillo Pérez de 24 años, estos últimos sin antecedentes. Fue así como las autoridades de seguridad pública confirmaron el decomiso de 23 paquetes con un peso aproximado de un kilogramo cada uno con aparente marihuana y equipo de navegación. Además, en todo momento se realizaron los protocolos de salud tanto en los detenidos como en los policías nacionales y extranjeros.